Ok chicos, vamos a hacer un par de ejercicios, porque los dos casos me piden que identifique la cantidad de factores primos, pero de factores, evidentemente, ¿no? O sea, aprende a comunicar el número de factores primos. El número de factores primos. Bueno, el ejemplo que estoy viendo es que este cuenito solamente depende de una sola manera que es un número más de tiempo, ¿no? Pdx. Lo que puedo yo darme cuenta es que podemos poner ahí, vamos a hacer factor común, factor común, polinomio. El factor común polinomio en este primer caso es x-3. Voy a sacar x-3, ¿ya? A ver, ¿qué se llama factor? Multiplicando, ¿no? Está multiplicando, ¿no? Y es común porque se está repitiendo. Yo creo que es un factor común polinomio. Voy a sacar. Voy a hacer un nombre, lo indica, es un factor, ¿ya? ¿Qué es un factor? ¿Por qué? Por ejemplo, pdx va a sacar de la siguiente manera, pdx-1. Como es un factor, lo pongo al inicio y, pues, debe estar multiplicando a lo derivacional que la división de este término, este término entre el factor común, entre el factor común. Evidentemente que yo digo toda esta expresión entre esto, lo que se va a significar es que el x-3, que se va a llegar, x-3. Signo más, forma análoga, todo este término entre el factor común, x-3. ¿Qué me quedó? A pdx-3, bueno. Hasta ahí estamos hablando. Pero todavía no se acabó en esta expresión. ¿Por qué? Y bien es cierto, mira, ya que empezamos a preguntar, ¿no? Por lo que es un binomio, estoy observando que dentro del corche de todo el objetivo, factor común. Entonces, ya no es factor común polinomio, ¿no? Sino de un factor común monomio. Se podría preguntar a un factor común monomio. Monomio, por ejemplo, los términos, ¿no? Pues, yo creo que es común lo que se repite en ambos términos. ¿Cuál de los? 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 Unaves de una individual. Uh! ¿Cuál... ¿Cuál de los? Correta, vamos. ¿Cuál. ¿Cuál. Un? ¿Cuál? En cuanto a un? ¿Cuál es faltar, ¿cuál es el exponente? En cuanto a un,łości... ¿Cuál es mucho más debilidad con Timor? Ahora divida este término algebraico entre este factor común. Se va a simplificar el X al cuadro. Mira, esta expresión que tenía usted que era una suma de dos términos. Y la suma de un binomio por X al cuadrado por otro binomio. El número de factores primos solamente son las partes que definen. Ojo, que depende de él y nada más. Quería ver X menos X. ¿Quién más? X más 3. Y entonces, ¿quién sería el factor primos? Totalmente se toma el avance, no nada más. No se toma el exponente, es que no. O sea, acá el factor primos sería claramente X, sin nada más. Entonces, ¿cuáles son los factores primos son? ¿Una historia de un bien? ¿Vamos a ver? Es más simple, ¿no? Pero, justamente, lo que yo quiero no es que ustedes aprendan en el nivel de los factores primos. Los factores primos pueden seguir en el componente de más factores. Ustedes se darán cuenta, ¿no? No quieran. Entonces, acá, por ejemplo, el primero que he observado yo es que hay un factor común monomio. Nada más. Entonces, lo primero que voy a tratar es el factor común monomio. Un factor común monomio. Pero ahora, lo que quiero observar es que ese polinomio depende de dos variables, ¿no? De X y de. Entonces, estoy observando que en el X y de ahí hay un pequeño concepto que cambia en la última ejercicio. Cada vez hay tres días cuadrados. Un tres días cuadrados. Bueno. Este es el ejercicio número siete. Ya tienes moja. Sí. Tres días cuadrados. Bueno. Estoy observando que se repite el X y Y. Pero ya, técnico, cuando yo vea que se repite esos monomios, hay que sacarlos con el menor exponente. Entonces, debe salir X y Y. Ya te dije. Ya te dije. Ya te dije. Ya te dije. ¿Cómo identificar lo que va a ser dentro del signo de conexión? Hay que dividir, entonces, para encontrar lo que queda dentro del signo de conexión. Ahora, hay que dividir este primer término. 12 X cuadrado Y entre todos los mismos monóminos. Entonces, nos va a quedar 6. Y nos decimos. A ver, finirá. 12 X. ¿No? A. El signo más. Y definimos 3 X y 10 cuadrado. A ver, la clase de sí. 3 X. Bueno. En el tercer término. Al igual. Bueno. Ya. Ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. Es la multiplicación de un monómino. Un monómino por un signo. Pero ahí quedó más. ¿Vale? ¿Vale? El número de factores primos. Recuerden que tu polinomio depende de dos variables. Entonces, quiere decir que yo tengo acá dos factores. El X es un factor. El X también. Hay dos factores. Y la expresión que está con un signo de conexión también es otro factor. Todo nuestro que está dado. O sea, el X es un signo de conexión. El X es un signo de conexión. Y el X es un signo de conexión. Y también es un factor primo. ¿Correcto? Esto ya no se puede decir que se nos ponen en un factor primo. Entonces, ¿cuántos factores primos tienen? Tienen que dar en un signo de conexión. ¿Cuántos factores primos tienen? Tienen que dar en un signo de conexión. Bueno. Cuando vean el principio de la expresión. A ver, antes. Cuando vean el signo de conexión. Tienen seis términos. Esto puede estar en el arpador. El arpador es una característica. Generalmente trabaja con un signo de conexión. la forma que debe tener es como aparece alguien siempre debe estar externo y es que por ahí le faltara alguno tendría que completarlo en un cero ¿no? ¿qué se llama? el profesor va a aplicar dos veces el arpa simple las pasiones le aprende pues desde cuando está uno de los niveles uno ¿no? de secundaria para empezar la recomposición que empieza con el primero se lo voy a intentar ¿cómo podríamos tener yo el 11x? mira acá se puede componer como 5x multiplicado por 3x a ver vamos a ver ambos positivos 3x5 es 15 x por x es 4 los restores yo les voy a poner 15 por 1 bueno ¿qué es lo que va a salir por ahí? es 15x3 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 3x9 11 acá entonces mira es el número primo más facilito ¿no? no me conviene poner a 15x2 y el mismo es 1x2 y al 10 por acá y acá estaría 1x10 ahora nos siguen un aspecto positivo y un aspecto positivo evidentemente que puede ser más por más que es la misma forma entonces vamos a verificar más por más más 1 por 2 2 y el por y y el por y recuerda que las multiplicaciones de manera que son que tienen que dar los resultados también encima de ¿no? pero ahora cuando va a explicar la primera simple esa multiplicación que usted hace tiene que dar el 11xy a ver multiplique más 6 ¿me está diciendo más 10xy? ¿correcto? más 5xy más 10x5 ¿será el más 11xy? sí primera próxima entonces hemos empezado bien las primeras las primeras ahora a ver vamos a buscar vamos a tomar el 4x5 y lo voy a poner de esta manera 4x5 y 1x ¿correcto? recuerda que el 3x5 como acá tengo signo más también me conviene poner más más y ahora voy a fijar las lentes de lazo de lazo de lazo vamos a fijar aquí atento ¿sabes? 3x1 vamos a 3x1 así ahí está este me da más 2x ¿no? y lo multiplico con esta voy a lazo este me da más 4x más 2x más 4x me da más 6x si usted hizo esas dos primeras aspas simples la otra otra es más larga quizás ¿cuál sería la otra? que yo en el que te he ¿y cómo sería eso? sería multiplicando una más larga la máquina sería 5x 5x x con el basuro sube a 5x ¿no? y tienes que multiplicar al nivel 3x con más 4 esta multiplicación y luego la suma tiene que darte el término de 14 esta con línea discontinua sale automáticamente si usted hizo las dos primeras de manera correcta la otra es una perturbación ¿no? entonces ahí está ¿no? dice está cumpliendo entonces ¿cómo se toman los factores? los factores tienen que tomarse de manera horizontal es decir el p de x coma y lo toman de forma horizontal es 5x más 2x más 4 y esto se debe estar multiplicado por el otro el número 3x más 10 más 1 ya está factorizada esa expresión de 6 términos que era la significación de 2 binómetros pero a mí me están pidiendo me piden me piden me piden que yo sume los factores primos o sea me piden que yo sume 5x para 2x más 4 porque los factores primos 3x más y más 4 entonces hay que sumar términos semejantes yo puedo sumar 5x más 3x eso me da 8x yo puedo sumar 2x más y eso me da 3x 27 y lo que yo si usted tiene no haz más 1 5x 7x 3x 2x 6x 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 7x 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 9x 10x 10x 12x 11x 11x que es el x más 10. Entonces, lo que voy a hacer acá, es que no hay un brazo, digamos que no hay. Dejo el p de x acá, igualito. Le damos x al cuadrado, x más 10 por acá, más 4x, x más 10, y ya se dio cuenta usted que acá se puede sacar el factor 4, y que va a quedar el x más 10. ¿No? Entonces, estoy observando de que hay un factor común, polinomio, que es este, acá, que está repitiendo en cada uno de los externos. Es como que no hay problema, es un factor común, polinomio. ¿Sí qué? x más 10. Entonces, el p de x, el p de x, debe de ser igual, x más 10, y este es un factor. ¿Sí me ha quedado una cosa interna? Vamos a ver. Recuerde que aquí tiene que dividir el primer término que es este, que es el factor común. Es antelómic, el p de x, el p de x más 10, que es el factor común. ¿Sí me ha quedado? 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 Lo siguiente. Si no me ha cuadrado perfecto, y si no me ha quedado perfecto, puede ser así. Vamos a ver si yo lo he cuadrado perfecto. Tiene que decidir dos condiciones. Primero, el p de x y yo esta porra tiene un cuadrado perfecto, y tiene una raíz cuadrada exacta. ¿Ese sería el primer paso? A ver, la raíz de x, 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 ¿No la acuerdo? Pero al fin de que lo disfruta, la teoría la dice que lo multiplique, y no lo multiplico y le da, cuando ve, igual, que el término que vota, entonces se trata de un binomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría expresado el polinomio p de x por esto? De la siguiente forma. P de x igual. Este es el factor con un polinomio, que es el que mantiene y al que no. Ahora, ¿cómo sería entonces? La raíz de, ¿qué signo debo poner? El signo debo poner, más 2. Pero, como es un binomio cuadrado perfecto, usted lo debe elevar al igual. El binomio cuadrado perfecto, es el de la misma manera que es un binomio cuadrado. ¿Qué significa? ¿Por qué lo vamos a actualizar? ¿No? Ya lo vamos a actualizar. ¿Me entienden que indique? Bueno, vamos a ver el número de factores primos. Húmedo de factores primos. Número de factores primos. Hay dos factores primos. ¿Quiénes son los dos? Uno es x más x. Y el otro es x más 2. Ahora mismo tenemos nada más. Hay dos. Hay dos factores primos. Es decir, va a ser muy difícil. Es decir, la clase igual que está nada más, ¿no? Pero, estos son los factores primos. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente número 5. Lo que voy a hacer al alumno es abusar. A los padres. A los padres. A compasión de términos. Porque todos los que van a buscar a todos los que van a buscar a los padres. A los padres. A los padres. A los padres. Y así. El primero. El segundo. El segundo. El segundo. Para los siguientes. T de x, y. Igual. A un tipo de conexión acá. Y tengo el último. El último. Y. Más. Y. Más. x al cubo y más a x al cuadro además de que no me molestaba el círculo ahora lo que voy a decir es el factor con un monomio factor con un monomio entonces el factor con un monomio para el primer momento de aquí en general tendríamos x al cuadro y en que está la cuarta y vamos a la columna en x se repite que toma el menor exponente y en que todo este monomio es el factor con un monomio y acá que sería acá que sería a ver tengo también que sería x al cuadrado y x al cuadrado entonces es el factor con un monomio desde acá y este es el factor con un monomio entonces es el factor con un monomio igual ya este es un factor x al cuadrado bien y acá en el primer paréntesis que va a quedar divida 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 y queda x más ahora todo este expreso me explico me queda más más esto ya es un factor x al cuadrado y divida divida pero acá x ¿no? y por el segundo paréntesis ahora estoy observando que yo tengo un monomio factor común o el monomio ¿no? el factor común o el monomio que sería x al cuadrado x al cuadrado lo sacamos x más la mitad entonces todo eso va a salir p de x, y ahí está x más y ya queda una suma de x a la parte y más x al cuadrado x ahí está entonces ahora p de x antes de continuar ya me explico acá un factor común monomio en este coche un factor común monomio en el coche ¿quién es? ok sería x al cuadrado muy bien y ¿quién es? entonces ¿qué es que va a ser un factor va a ser eso el factor común el poder monomio es x ¿cómo va a ir a transferir? este es un factor x al cuadrado x bueno me quedó x al cuadrado x más grande y y acá en el coche el que se quedó pues x al cuadrado va a ser listo a mí me piden en este ejercicio que está conchado ¿no? la verdad tiene que identifique el factor mínimo cuadrado yo creo que la verdad es que los factores mismos número de factores mismos es de b el factor del x 4 el es más solamente es el más de los problemas pues sería n y 5 ¿qué se dieron? y ¿qué se dieron? el binomio x más grande ¿no? ¿qué se dieron? el binomio es esta cuadrada no más que uno yo sé que se dieron factores primos ¿cuándo se sale el binomio? el factor es el binomio hay un más pero si me piden me piden el factor primo cuadrático que identifique lo más ¿cuál sería? este es un factor primo cuadrático x al cuadrado este es el más cálculo acá tengo un trinomio cada vez que es un trinomio y es de generar fácil ¿qué es de más fácil ¿no? creo que seguramente como va a crecer ahí el tubo va a estar combinado con algún producto no cabe haber conocido por nosotros a ver tiene que estar acá 8 y 1 ¿no? sí 8 y 1 a ver el factor del 8 sería 8 x al cubo a ver primero los siglos ¿no? vamos formando 1 por 8 8 por el por 1 por 1 como debe ser positivo entonces acá debes tenerlo menos y acá no más este es uno que nos multiplica laza a ver como viene acá y otra es laza que se va a dar menos x cubo ¿no? y que multiplico por acá hacia abajo más 8 porque se multiplica más 8 x cubo menos x cubo me tiene que dar el me da más y lo es que usted lo puede hacer de la siguiente manera el de x ¿cómo lo puede expresar? como la multiplicación de 8 x al cubo menos 1 pero multiplicado por x al cubo más profesor ya a ver si usted me dice que acabó ahí quiere decir que no sabe no respondo estas expresiones que están ahí son una diferencia de cubos y una suma de cubos hay que darle a la forma a ver continuando con la antigua que dice el de x igual a un por 7 por acá 8 es un cubo perfecto no es 2 al cubo entonces voy a empezar todo este termino jovencito como 12 y al cubo menos el 1 pero es que está 1 elevado que hay la diferencia de cubos es un producto anacrón y no se da nada que es que es suficiente mire 3 x al cubo más 1 al cubo el 1 elevado que siempre siempre es no recuerda que una diferencia de cubos es el producto de un binomio por un sublinomio y acá la igualito un binomio por un binomio tiene la misma estructura por eso es importante lo que dice acá para que va a así el binomio acuerda que es la tabla cubica este no hay que estudiar la tabla cubica para no seguir pero esta tabla cubica hay c también a eso en todos los activadores mismos ¿correcto? entonces acá me va a salir 12 y por acá 1 y acá 1 y acá 2 y y y se va a tomar el ciclo la raíz p ya se forma el binomio ya se viene el binomio 2 x respetando el ciclo menos ahí está desde un factor con el binomio el binomio se viene a partir de este binomio este primer continuo elevado al cuadrado es decir 12 x me le 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 multiplica 12 x por 1 12 x multiplico por 1 ahí está el 1 me le 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 2 grados los son positivos todos son positivos 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 pero mira ya voy para acá como tenía en este caso igual es no la raíz ya es un factor el signo debe venir más e igual que a no como se sube el mismo no si el primer término del cuadrano así multiplica el x por el 1 y el 1 y 1 lo le vamos al cuadrano cerramos pero ahora lo si cuando el binomio se suma el positivo negativo positivo y lo vamos a ver este y como va a 2 x menos 1 trinomio 4 x cuadrado más 2 x más 1 multiplicado por x más 1 multiplicado por x al cuadrado menos x más x y hay nada yo quiero explicar bien en este la cucha número indicar el número de factores de cuántos más decimos hay 4 ¿qué es el ejemplo? yo me está dando un fuerte de in que es íntegra no hacer que pasarlo llegando a o sea cuántos personas decimos hay acá un número de colectimos igual son los cuartos que van a ver. Bueno, cuando yo veo binomio, lo que puedo pensar es que si veo una resta, la diferencia de cubos o la diferencia de cuadrados. Pero evidentemente, para que sea una diferencia de cubos, los números, bueno, en este caso el número que está acá, debería ser un cubo perfecto, y 16 no es un cubo perfecto. Además de que ponen de acá debería ser un multito de 3, no lo es. Entonces, tengo que pensar en la diferencia de cuadrados, ¿qué diferencia de cuadrados? La regla que dice que cuando tenemos diferencias de cuadrados, y les hacen ahí cuadrados a los que venimos cuadrados, lo que tienen, acá sería x al cuadrado, y acá sería 2. ¿Qué es lo que llaman raíces? Ustedes lo saben. ¿Qué hay? Este p de x que puede pensar, profesor, como una multiplicación de binomios, donde uno de ellos es la suma de las raíces, ahí está, pero multiplicado por las diferencias de las raíces. Es decir, x al cuadrado menos 4. Porque ya me di cuenta que hay una diferencia. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que vean diferencias? ¿Verdad que se puede aplicar diferencias de cuadrados? En 6 cubos. ¿Verdad que se puede aplicar diferencias de cuadrados? ¿Qué hago? Realmente lo mismo. ¿Verdad que se puede aplicar diferencias de cuadrados? ¿Qué se le toca? Realmente lo mismo. Entonces, en el destino, se trata de x, que se trata de 2, la raíces. Entonces, p de x, que puede expresar como x al cuadrado más 4, que ya es un factor, que ya no se puede construir, es un factor primo. Pero acá ya se queda. Un mayor raíces, que está multiplicado por la diferencia de... Y ahora sí, acá va a ser un factor. Si me quiere ver el número de factores primos, el número de factores primos, el número de factores primos, la respuesta sería, son 3 factores primos. ¿Verdad? Entonces, me viene a ver el número de factores primos, factores primos, pero lineales. Lineales. Ah, ya. Ahí me viene a la raíces. Entonces, lo que tengo que hacer, es ver el exponente de la variante. ¿Viene la variante? ¿Eso es eso, no? Entonces, acá tengo el exponente 2, ese es el lineal de cuadrados. Entonces, acá, que convence uno, lineal. Un factor miniano. Pero, ¿cuántos factores tengo que un día en el que viene? Tiene 2. De tal, es definido números de factores primos, de factores primos, pero cuadráticos. Factores primos, cuadráticos. ¿Cuál es? Ok. ¿O el jugador le va a dar cuenta con él? ¿En el que viene? Un factor primos para la mitad y uno. Ok.